Soy Pablo Gutiérrez y creo que en estos tiempos de encierro la literatura, los libros, pueden ser una escapatoria. Os leo el comienzo de mi última novela, Cabezas Cortadas. Escribo la primera frase y escribo que escribo la primera frase. Si supiera dibujar no escribiría nada. Dibujaría la mano que dibuja y luego la muñeca, el brazo, las rodillas que me sirven de escritorio, las mamparas de cristal reforzado, las calles de la ciudad automática. Mi cabeza es una jaula de grillos, una jaula de pensamientos insectos. Observo los hombres oscuros e imagino sus conversaciones. Hablan de Dios, hablan de dinero y hablan de mí. Ninguno se siente a mi lado porque el cuaderno de los 50 peniques es un puesto fronterizo.